Chihuahua es una ciudad del norte de México y capital del estado del mismo nombre. Es la segunda ciudad más poblada e importante de dicho estado, con más de un millón de habitantes. La ciudad ha tenido un gran desarrollo en los últimos años, siendo una de las ciudades más competitivas del país, con un índice de desarrollo humano muy alto de 0.941 y con un producto interno bruto de más de 166 mil millones de pesos, teniendo como mayor fortaleza el sector industrial y comercial. Además, Chihuahua es una ciudad muy bella, con su gran centro histórico, lleno de museos y de edificios impresionantes, como su catedral, el Centro Cultural Quinta Gameros, el Museo Histórico de la Revolución Mexicana, la Calle Libertad y la Plaza de Armas, solo por mencionar algunos. Te invito a que sigas disfrutando del video y a conocer más de la ciudad de Chihuahua. ¡Res شirp! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.